... Agentes del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Barbastro, Huesca, en el marco de la operación Erlot, han detenido a un hombre como supuesto autor de delitos de agresión sexual a sus hijas menores de edad, de homicidio en grado de tentativa hacia su mujer y de tenencia ilícita de explosivos. El ahora detenido había abusado sexualmente de sus hijas menores de edad desde hacía tres años y además había introducido medicamentos anticoagulantes en una jarra de agua que su mujer utilizaba para beber por las noches, tras haber sido intervenida quirúrgicamente. Los agentes, tras entrevistarse con la denunciante y sus hijos, descubrieron que el hombre habría intentado obtener algún tipo de favor sexual por parte de uno de los hijos de la mujer y éste se lo contó a su madre en presencia de sus hermanas, las cuales indicaron que desde hacía varios años el padre abusaba de ellas y las amenazaba de muerte si lo contaban. En algunos casos, les daba dinero para que guardaran silencio o incluso pegaba a su hija biológica para que no contase lo ocurrido. Los supuestos abusos se venían produciendo siempre que la madre no se encontraba en el domicilio a causa del trabajo. Por otro lado, las menores indicaron que el padre las amenazaba continuamente diciéndoles que su madre iba a morir en una operación que le iban a realizar y que entonces la hija mayor pasaría a ser su esposa. La Guardia Civil ha procedido a la detención del progenitor decretando al juzgado de instrucción número 2 de Barbastro el ingreso en prisión del detenido. Durante los registros practicados en el domicilio de la hora detenido se intervinieron tres ordenadores con los que había accedido a numerosas páginas de contenido pornográfico e incluso habría buscado información sobre cómo abusar de sus hijos y evitar ser descubierto. Asimismo, se inspeccionó la caseta de campo que poseía, donde se localizó 26 detonadores pirotécnicos, cuatro botes de gas lacrimógeno, dos espadas, un cuchillo de carnicero y una carabina de aire comprimido escondida tras un depósito. Tras ser autorizado por el juzgado de Guardia de Barbastro se procedió a la destrucción del material explosivo localizado y el resto de armas han quedado en depósito, imputándole al detenido un delito de tenencia ilícita de explosivos.